bueno tu dirás que sumar es fácil bueno pues un ordenador como no tiene ni idea se lo tienes que decir todo pide el primer número entonces el ordenador esto hay un código en los lenguajes de programación que corresponden a pide el primer número vale pide el segundo número el ordenador te pone el curso parpadeando de suma de números y luego te sale pide el segundo número suma los dos números suma esto lo podemos poner así pues ya esto sí se lo puede decir el ordenador resultado igual a primer número más segundo número lo que le está diciendo al ordenador cuando le mete esto es que cree un un espacio en la memoria que se llama resultado esto es una variable vale primer número es otra variable y segundo número es otra variable entonces el ordenador sí puede hacer lo que te voy a decir puede coger estos números de la memoria llevárselo al micro al procesador sumarlo que sabe sumar menos más y meterlo en la memoria otra vez pero tú esto no lo tienes que saber todavía tú sabiendo que esto funciona esto es totalmente abstracto sabiendo que esto sale tú no tienes que saber nada de esto pero el concepto de variable por ejemplo sí te va a salir y luego imprime resultados y lo que hace es imprime es sacarlo por la pantalla vale un ordenador sí puede hacer estas cosas esto es un algoritmo un método para resolver un problema este lo es dirige un poco a que sepas como es un programa un programa es meter el algoritmo en el ordenador entonces el ordenador se va a hacer dos o tres cosas no se va a hacer mucho más entonces tú le tienes que decir lo que quieres hacer con el lenguaje que te deja el ordenador bueno, tú vas a aprender C pone ahí C más menos que es la primera vez que lo veo era una versión nueva pide el primer número el resultado imprime el resultado entonces esto es un programa un algoritmo traducido al lenguaje del ordenador a cualquier lenguaje de programación hay miles se llama programa entonces un programador lo primero que hace es inventar un método para solucionar un problema que es el algoritmo una vez que has escrito el algoritmo así escribiéndolo en papel o o con gráfico como quiera lo traduce al lenguaje de programación y una vez que lo traduce al lenguaje de programación ya el ordenador con un compilador que es un programa que traduce lo que tú escribes a una forma que entiende la máquina porque esto todavía no lo entiende el ordenador el compilador digamos el lenguaje de programación es el programa que lo traduce a ceros y uno para que sepa hacerlo el ordenador la CPU y luego te lo devuelve te hace lo que tú le digas entonces lo que nosotros vamos a aprender es primero hacer algoritmo te ponen un problema y tú lo solucionas en un papel primero tienes que saber si no sabes hacerlo en un papel no vas a saber meterlo en el ordenador todo el mundo dice no, te puedes poner a programar hasta que no haya hecho el algoritmo eso es así o sea, hay gente que vamos a hacer un programa que haga esto y entra dentro del ordenador escribí código eso todo el mundo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente y dice no, eso no es así al principio lo hace porque porque sí pero en cuanto al problema se complica un poco que va te empieza a liar y pierdes un tiempo vamos, increíble entonces te sientas resuelve el problema tranquilito dice pues hay que hacer esto hay que hacer lo otro y luego lo traduce al lenguaje y ya está a veces es el analista el que hace el algoritmo el analista no no hace programa el analista lo único que hace es estudiar el problema y hay una solución de una forma más o menos cercana al ordenador y luego se lo da al programador que es el que traduce el compilador escribe el código y ya usa el compilador para traducirlo este es uno ahora vamos a hacer otro más ¡Gracias!